¿Qué pasa, chavalada? Pizarrica, que sé que os gusta. Hoy voy a hablar de una cosa de la que tenía muchísimas ganas y que lo llevaba posponiendo, iba a decir semanas, pero lo mismo meses. ¿Por qué hay muchos triatletas y deportistas que se están abriendo cuenta en YouTube? Me parece un caso curioso y voy a intentar explicarlo. Y voy a intentar no enrollarme, aunque no prometo nada. Soy Diego Rodríguez y esto es Paneta Triatlón Cabecera y empezamos. Antes de nada, ¿hoy es lunes? Sí, 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 estamos grabando lunes y va a salir el lunes. De cara a esta semana tengo dos cosas en la cabeza, a ver si os parece que los hagamos. Dos vídeos. El primero es una guía del cómo comprar zapatillas en el Black Friday, que es dentro de... ¿hoy es día 16? Pues la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Para ver qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, dónde encontrar las ofertas. No sé, una guía general. La estamos preparando en papel, vamos en papel, en la web, para hacer un artículo largo. Si queréis que haga un vídeo, lo decís. Y por otro lado, otra cosa que se me ha ocurrido es que si os cuento el cómo nos ganamos la vida en Planeta Triatlón. De dónde nos vienen los ingresos, cosas que hacemos, qué no hacemos, si os apetece. Se me ha ocurrido. No os voy a dar cifras, pero que por lo menos sepáis cómo nos ganamos la vida. Me parece curioso. A ver, contadme ahí en los comentarios. Y dicho esto, ya está. Ese moviendo papeles a la vida moderna. Porque se están abriendo cuenta en YouTube muchísimos, muchísimos triatletas. Muchísimos triatletas es que si cogeis Kona 2019, Sebastián Kienle tiene cuenta, Lionel Sanders tiene cuenta, Timothy O'Donnell tiene cuenta, en corta distancia Richard Murray está moviéndola a lo largo de los últimos meses, lo que no está escrito, en chicas Lucy Charles, segunda los tres últimos años en Kona. Gwen Jorgensen, aunque no es triatleta ya, es runner. Pero yo creo que es una triatleta que en algún momento dado se dará cuenta de la cagada que hizo cuando decidió en 2016, después del maratón de Nueva York, decirle adiós al triatlón. En algún momento se dará cuenta. Porque ahora tendría otros tres títulos de campeona del mundo. También tiene cuenta en YouTube, Heather Jackson la ha abierto hace poco. Aquí en España, Albert Moreno durante el confinamiento abrió su cuenta. Es decir, muchísimo triatleta que está pasando del resto de las redes a YouTube. A ver, hagamos un poco de memoria, eso es lo primero. En redes sociales, ya sabéis que hay muchísimos deportistas, muchísimos triatletas a los que no les gusta llevar las redes sociales. Hay muchísimos casos, tanto en chicas como en chicos. Pero bueno, la mayoría de ellos están en Instagram, en Twitter y en Facebook. De estos tres, no sé por qué me he puesto a este lado. La he liado parda, porque mi naturaleza es escribir hacia el otro lado, pero bueno. Instagram y Facebook, se puede compartir el contenido, básicamente la mayoría es lo que hacen. Y en Twitter lo que hacen es casi decir, he publicado una foto en Instagram. Con lo cual, a la hora de la verdad, donde están generando contenido, la gran parte de los triatletas es única y exclusivamente en Instagram. En 2019, y esto ya lo expliqué en un vídeo que hicimos al principio de pandemia sobre qué triatletas o qué deportistas estaban gestionando bien las redes sociales, llevar Instagram es relativamente sencillo. Tienes fotografías en condiciones normales, subes fotos de tus pruebas, ganando en el podio, compitiendo y lo finiquitabas. En 2020 no. En 2020 lo más que puedes subir son fotos en el... ¡Epa! ¡Au! Mi espalda. Lo más que puedes subir fotos son en el rodillo, nadando en la piscina, poniéndote las zapatillas, corriendo por el parque... No hay pruebas. O las que está habiendo han sido a final de temporada y en condiciones muy extrañas. Subir la foto de un podio, está claro que la tienes que subir, pero es del... Uno allí, otro en medio, otro allí a la derecha, la medalla te la coges tú... Queda todo muy... Pobre. Entonces, la situación de los deportistas de primer nivel, que tienen unas responsabilidades para con sus patrocinadores, pues este año ha quedado muy en entredicho. Todo lo que el año pasado podían subir en Instagram, por ejemplo, un Vincent Luis ganando todas las series mundiales o siendo campeón, pues este año es... Bueno, a lo mejor el caso de Vincent Luis que ha ganado cuatro copas del mundo, tres copas del mundo y una serie mundial. No es el caso, pero no sé. ¡Mario Mola! Mario Mola, el año pasado, podías subir tus fotos compitiendo en series mundiales y este año es del... Pues sí, estoy corriendo en pista y estoy compitiendo en pista, pero es que ni chicha ni limona. Richard Murray. Voy a utilizar el ejemplo porque es el que me parece que más caña le está dando y con más saber hacer. Es un triatleta que puede estar hoy por hoy en el top 10, pero a lo mejor no está en el top 3, en triatletas de corta distancia. Se encuentra en la tesitura de que tiene unos patrocinadores a los que tiene que dar, y esta es la primera nota importante, una visibilidad. Y no hay manera humana. Entonces dices, bueno, vale, pues si empiezo a ponerme retos, retos. Ha intentado bajar de 8 minutos en el 3.000, ha intentado bajar de 14 en el 5.000, ha corrido un 10.000 por debajo de 28 y ha hecho no sé cuántas historias. Y este fin de semana sacaba su línea de merchandising y lo hace todo a través de YouTube. De cara a las marcas, el utilizar una plataforma en la que tú durante 5, 10, 15 minutos te puedas sentar a hablar y la gente te vea 7, 8 minutos, 20.000 visualizaciones, eso son 140.000 minutos. Son una puta barbaridad. 140.000 minutos en los que su Texaco, que más marcas tiene, Orca, joder, ahora no me acuerdo de ninguna, zapatillas está utilizando Nike, pero porque se le pone entre las narices, Texaco, Orca, que bici tiene, Trek, pues todos sus patrocinadores son 140.000 minutos en cada publicación que antes no tenían. Antes subías la foto a Instagram, tenía 1.200 likes, 1.500 likes, 2.000 likes y santas pascuas. Con YouTube consigues muchísima más visibilidad para tus patrocinadores. Y en un contexto como 2020 esto es fundamental. De ahí que, perdón, no sé por qué está sonando el este. ¿Quién le esté dando caña al canal de YouTube? Sanders, que fue el primero de todos de la mano de Talbot Cox, le da una caña de la leche porque es la manera en la que puedes dar visibilidad. A tus patrocinadores en un entorno en el que apenas ha habido pruebas, apenas hay noticias y apenas hay fotografías susceptibles de que despierten interés en la gente. Porque sí, subir una foto tuya corriendo en la cinta o corriendo en el tartán está bien, pero cuando llevas 17 fotos iguales de... Lo mismo me aburro un poco. Así que desde ese punto de vista, visibilidad para los patrocinadores, YouTube es brutal. La segunda razón por la que toda esta gente esté sacándose el canal de YouTube es la notoriedad. Como digo, no hay apenas noticias. Como no ha habido pruebas, pues mogollón de medios nos hemos tenido que buscar la vida a la hora de sacar noticias. Y si un triatleta me saca 15 minutos hablando sobre cómo está entrenando en los últimos meses o cómo está preparando Challenge Daytona o qué planes tiene de cara a 2021 y lo hace a través de su canal de YouTube, Nosotros, los medios de comunicación, el Trialetas en Red de turno, el Trialón Channel de turno, el Planeta Trialón de turno... Vamos a coger esos 14 minutos hablando o esos 15 minutos hablando, lo vamos a transcribir y vamos a hacer una noticia. El Sebastián Kinley de turno, el Albert Moreno de turno o el Richard Murray de turno van a conseguir que los medios hablemos de ellos. Con lo cual, vosotros, los usuarios, pues estaréis viendo más noticias del Trialeta que sea. Y esto, a la vez, supone más notoriedad para sus marcas. Porque probablemente en el artículo que pongamos, pongamos una foto del Pallo de turno y si es Richard Murray, pues se verá ahí toda su publicidad. Si es Sebastián Kinley, se verá toda su publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Notoriedad de marca. Y entonces llega el tercer punto que desde mi punto de vista me parece el más importante de todos. Porque lleva al Trialeta de turno, al que haya decidido abrir ese canal de YouTube, a un estrato completamente superior. Y es la cercanía con el usuario. Las redes sociales o el mundo de Internet, una cosa que ha hecho es crear la bicanalidad en la comunicación. Hasta que apareció Internet o hasta que aparecieron las redes sociales, alguien lanzaba un mensaje y llegaba a una audiencia. Un periódico. Tú ibas, comprabas el periódico, te comprabas el marca en el kiosco, te sentabas en el parque con unas pipas, te lo leías, leías el mensaje, te terminaban las pipas y te ibas para casa. Con las redes sociales, no. Alguien lanza un mensaje que llega a una audiencia y de pronto esa audiencia te puede responder. Bicanalidad. Se entra en un tono de conversación. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de medios o de personajes públicos apenas responden esta audiencia. Con lo cual, tú pones una foto en Instagram, aquí te empiezan a llegar los comentarios y muy pocas veces se responde. En YouTube es distinto. ¿Por qué? Porque el Richard Murray de turno publica un vídeo y publica un vídeo en su sofá, publica un vídeo en su cocina. Está sentado, hay poca luz, no es un escenario perfecto y entonces descubres que Richard Murray, Kienle, Sanders, Timothy O'Donnell y Mirinda Kerfrey, Heather Jackson, Lucy Charles, son gente normal, normal. No son un Cristiano Ronaldo, no son un Lionel Messing con unas casas gigantescas, no. Son gente que tiene sus ingresos entre 100.000 y 200.000 dólares, bueno, alguno más. Y que tienen las mismas virtudes y los mismos defectos que tenemos exactamente el mismo. Y ese mensaje que llega a la audiencia y la audiencia te responde. Los que te responden son muchos menos. Tú en Instagram publicas una foto y tiene 200 comentarios, siendo un trialeta pro. Aquí a lo mejor te responden 20, 30 personas porque YouTube mola que haya comentarios pero no hay tantos comentarios. Entonces, desde el punto de vista del trialeta, es muy fácil responder a esa gente y se le responde. Si echáis un vistazo a Richard Murray, responde a mucha gente. Si echáis un vistazo a Kienle, quien gestione esa cuenta de YouTube, responde. Y Sanders responde. Y tienes esa cercanía de, coño, le estoy viendo en el salón de su casa. Me está enseñando cómo son sus rutinas. Me está contando cuáles son sus problemas. Cuando Kienle, al vuelto de confinamiento, decía, joder, es que yo llevaba 15 años sin estar en mi casa en estas fechas. Que yo estaba en Fuerteventura o estaba entrenando en Estados Unidos. Pero estoy aquí en mi casa y estoy descubriendo mi barrio. Hizo un vídeo para decir, oye, que estoy haciendo entrenamiento de escaleras en un sitio que he descubierto aquí, en mi barrio. Pues eso te acerca mucho. Y si encima interactúas con el usuario, el usuario se siente de... Hostia, cómo mola que me acaba de responder Sebastián Kienle. Pues es una cercanía absoluta. Una cercanía que no se tiene ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. Bueno, en Twitter, a lo mejor, un poquito, pero como es una red social que mola tan poco, pues a mí no me gusta nada. Yo creo que de cara a los triatletas y a las marcas, cuando hablamos de Twitter en la clase en la que Judith y yo somos profesores sobre estrategia en social media, decimos que desde el punto de vista de las marcas, Twitter merece la pena como atención al cliente, pero poco más. Y yo, de cara a mis clientes, siempre les digo, oye, yo explotaré Twitter el día que me entere de que se puede monetizar Twitter. Mientras tanto, seguiré en Instagram, en Facebook y en YouTube como Planeta Triatlón. Y ya está. Visibilidad, notoriedad y cercanía. Yo creo que son los tres factores que han llevado a que tanta gente, tanto triatleta, se abra cuenta en YouTube. Y molan. Mi punto de vista, mi recomendación, que veáis a Albert Moreno aquí en España. Que mola, porque lo que hace en la pista del letismo allí en Bañolas está... No, en Igualada, en Igualada, pues mola. Sanders, imperdible. O sea, tienes que verte todos los vídeos de Sanders. Kienle, Richard Murray y Lucy Charles. Desde mi punto de vista, son los cinco que hay que ver sí o sí. A partir de ahí tenéis muchos más. Y aquí lo dejo. Recordad lo que os he preguntado. Si os apetece, guía sobre cómo comprar zapatillas en el Black Friday y cómo nos ganamos la vida en Planeta Triatlón. Tengo muchas ganas de contarlo. Ya está. Aquí lo dejo. Si os ha entretenido el vídeo, si os ha gustado y no sabíais del por qué de tanto YouTube de triatletas, pues botoncito de me gusta. Si no estáis suscritos al canal, pues por aquí abajo, con la campanita de marras. Y lo dejo. Sed buenos, entrenad y disfrutad de los canales de YouTube de los triatletas que son canela fina. Bye.